Pocos años en la vida, mucha vida en pocos años Transito aquí en California, yo soy el junior mentado Michoacana es mi sangre, es la que me dio a mi padre Como te extraño viejito, siempre voy a recordarte Soy un hombre muy calmado, no me gustan los problemas Pero si a mi me buscan, eso ya es otro tema Tengo muchas amistades, pero pocos son de arranque Mi clica está bien pilas, para cualquier bronca atorarme El domingo se ha llegado, vamos a pelear los daños La carrera de caballo, apuesto a ver si ganamos Que no falten los corridos, pero con música en vivo Aquí ponemos ambiente, me divierto con mi gente La vida da muchos golpes, hay que saber aguantar Después de una tormenta, el sol sale a brillar Un tiempo anduve abajo, ahora me he superado Por grandeza para al lado, por manera que trabajo No me gustan las culebras, tampoco la gente rata Hay que trabajar derecho, nunca andar tras las espaldas No hay que perder la confianza, no son fáciles ganarse Pero cuando juegas chueco, se pierde en un instante El domingo se ha llegado, vamos a pelear los daños La carrera de caballos, apuesto a ver si ganamos Que no falten los corridos, pero con música en vivo Aquí ponemos ambiente, me divierto con mi gente De la copa Saúl